Hoy estamos en el taller de exceso joyería consciente que nos van a contar un poco más de lo que hacen. Hola, bienvenidos. Este es mi espacio de creación. Yo soy Jimena Bentancourt y llevo adelante exceso joyería consciente. Yo transformo materiales en nuevos objetos, en piezas de diseño, de joyería. Por eso es el nombre de exceso, algo que era otra cosa y que ahora se transformó y tiene otra vida. Y hacemos hincapié en eso de extender el tiempo de uso, de darle nuevamente nueva vida y también en transformar ese objeto. Expandir el uso también desde ese lugar, combinando piezas y generando un nuevo diseño también particular de cada uno en cada momento. Bueno, en cuanto a mi formación, yo hice la carrera de diseño gráfico. Me recibí, trabajé muchos años de eso, sobre todo en marketing digital. Llegó un momento en el que me di cuenta que lo que yo sentía no iba tan en sintonía con lo que estaba haciendo y quise generar un espacio en el que yo sintiera que tenía sentido, ¿no? En relación a lo que yo pensaba y sentía con lo que estaba haciendo. Y fue ahí que empecé a explorar materiales reciclados. Empecé a mirar videos, a hacer pruebas con distintos materiales, desde bolsas, CDs, tapitas, envases de distintos tipos, botellas PET. Probando, probando, probando. Me fui decantando hacia la joyería. Hice una capacitación en joyería porque me gustaba eso de combinar lo que es el material reciclado. Que para mí ya de por sí tiene un valor también estético. Y combinarlo con la plata, como un metal precioso, dándole como otra situación, ¿no? Una conjunción ahí que le dé valor a las dos cosas. Y, bueno, entonces estoy haciendo distintas piezas como caravanas desde más sencillas o más pequeñas a otras escalas. Siempre con la idea esta de intercambiar y modificar collares, anillos. Tengo, por ejemplo, una serie de anillos con plástico PET, que es de botellas. Tengo otras que es hecha a partir de los desechos de las piezas de caravanas, por ejemplo, de esos mismos CDs con los pedacitos que sobran. Genero otras piezas que son, por ejemplo, algunos anillos o colgantes. Bueno, y ahora vamos a entender un poco cómo a partir de esto llegamos a esto. Bueno, ahora la idea es contar un poquito cómo es el proceso de transformación de los CDs, en este caso de los CDs. Primero yo trabajo la textura, que es la lámina esta de aluminio. A veces los rasgo, los trabajo con puntas, otras los saco. Después de esto le doy color con pinturas al agua. Después esto va a un horno, así. Una vez horneado los corto, que uso un mini CNC para cortarlos. Una vez que salen, salen así, o sea, las piezas adentro y generan toda esta rebarda. Todo esto lo pulo usando una pulidora o el mini torno acá en la caja de pulido. Y eso después los voy combinando para armar las distintas combinaciones de las piezas. A su vez, con los restos, yo voy guardando todos los pedacitos que van recortados de los CDs. Con estos restos, a su vez, los fundo y genero otras nuevas piezas. Como les contaba Jimena, estas son piezas únicas, intercambiables. Entonces, no solamente te llevas un par de caravanas, sino que podés combinar. Y es como si tuvieras tres pares distintos de caravanas en una. Son ideales para hacer un regalo. Y como siempre decimos, ayudar a los emprendimientos locales, sustentables, siempre está buenísimo. ¿Qué tenemos que hacer? A veces, organizarnos con un poquito más de tiempo. En este caso, podemos hacer la compra a través de las redes sociales o la página web. Se contactan con Jimena y pueden pasar a buscar algunas de las cosas que estuvieron viendo en este video. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.